El nerviosismo de las dos mujeres al pasar por un puesto de control en la vía Pasto-Tumaco las delató ante los uniformados. Se logró incautar y capturar dos personas, dos mujeres, que transportaban con ellas seis armas de fuego, tres armas tipo pistola y tres armas tipo revuelta. Las armas estarían adheridas al cuerpo. Para pasar desapercibidas usaron fajas. Ellas venían hacia Tumaco, por la Panamericana, donde se ejercieron los controles. Ellas las llevaban en unas fajas, ayudas heridas a su cuerpo, llevaban las armas de fuego. Las dos mujeres fueron detenidas. Según las autoridades, las armas tenían como destino final grupos armados ilegales.